¡Dala, dale al centro! ¡Vengase, vengase! ¡Chúquense! ¡Chúquense! ¡Oh! ¡Ya! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Bien juega en el centro! ¡Buenas, buenas, buenas, señores! ¡Buenas! 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 ¡Conséntese, conséntese! ¡Buenas! ¡Todos a dormir! ¡Vale, Juan! ¡Están en esta línea, Lucho! ¡Lucho! ¡Están en esta línea! ¡Lucho, no la escucho a ti! ¡Ay, dos, dos! ¡Ven, ven! ¡Vámonos! ¡Aquí va de crustá! ¡Llévesed la hernia contra nosotros! ¡Vámonos! 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 ¡Chilmes! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Párala! ¡Párala! ¡Tócalo a la pistola! ¡Venga, venga, venga! ¡Está ahí solo! ¡Bamos! ¡Ajúralo! ¡Cuba! Ya quiso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!